El sueño de años despierta en su brisa y entre realidades con nuestra caricia que despierta solas y no se le pide a mí para que montarles se pesan en brisa. El sueño de años despierta en su brisa y entre realidades con nuestra caricia que despierta solas y no se le pide a mí para que montarles se pesan en brisa. Oro es una pieza al canto del sol que en silencio cuenta recuerdos de amor. La ciudad difunda anunciaste un cantor que recoge historias llenas de color para decir toro bonito en la voz que el pasado es fin y el futuro es flor. Oro es una pieza al canto del sol que en silencio cuenta recuerdos de amor. La ciudad difunda anunciaste un cantor que recoge historias llenas de color para decir toro bonito en la voz que el pasado es fin y el futuro es flor.